Estamos en el laboratorio de manufactura, específicamente para la carrera de ingeniería industrial, en el cual aquí se realizan diferentes prácticas como por ejemplo en higiene y seguridad industrial, realizamos prácticas de ingeniería de métodos con el estudio de tiempos, el estudio de movimientos, además de eso realizamos prácticas en el área de control de calidad, también recondicionamos las mesas para simular células de trabajo, contamos con equipos de medición de la ergonomía de un puesto de trabajo, por ejemplo aquellos equipos para poder encontrar los factores ambientales que en un momento determinado pueden llegar a afectar el ritmo de trabajo de un operario y para esto utilizamos instrumentos como los sonómetros, luxómetros para medir las temperaturas, para medir la iluminación, para medir el ruido, para medir equipos, para medir las vibraciones. En el laboratorio de manufactura contamos con impresoras 3D donde iniciamos de un modelo inicial o de un croquis inicial hasta llegar a su desarrollo final como producto. En el área de manufactura tenemos muchas herramientas de medición como son los pie de rey, micrómetros, escalímetros, reglas, etcétera, reglos comparadores y muchas herramientas que el estudiante aprende a poderlas manejar.